La seccional de transporte del Departamento de Policía del Magdalena Medio, a través del capitán Andrés Mosquera, ha reportado la incautación de 115 kilos de marihuana tipo creepy en la troncal del Magdalena Medio. La seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio logra la incautación de 115 kilos de marihuana tipo creepy, los cuales tenían como destino la costa atlántica. El procedimiento se realizó en el sector de San Pedro de la Paz, vía nacional que comunica a los municipios de Puerto Servíes con Puerto Araujo. La marihuana iba camuflada en los enseres que transportaba el vehículo que también fue incautado. Al momento de registrar el vehículo tipo camioneta, el cual en su interior llevaba algunos enseres domésticos, se hallaba el estuperfaciente. Es de anotar que fueron capturados el conductor del vehículo con su acompañante por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estuperfacientes. Se dejaron a disposición de autoridad competente para definir su situación judicial. Tanto el conductor como el ayudante del vehículo donde se transportaba el alucinógeno fueron dejados a disposición de autoridad competente.